bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a hablar un poco siempre en temas de asesoría empresarial vamos a enfocarnos a un tema que no quizás mencionamos mucho pero que es muy importante y que el día de ahora incluso en una asesoría que teníamos salía ese tipo de estrategia que a veces hay que tomar cuando se van a abrir nuevos emprendimientos desde que vamos a hablar de la teoría del valor la teoría del valor pues si lo vemos desde el punto de vista económico hay muchas escuelas que abonan un poco sobre los conceptos y cómo establecer precios en un mercado natural y competitivo pero para variar un poco vamos a hablar sobre las teorías de la escuela austríaca vamos a salir lo de lo convencional porque normalmente acá este sería seguimos teorías más keynesianas y vamos a hablar o nos vamos a enfocar a lo que es la teoría del valor desde el punto de vista de la escuela austríaca de la escuela austríaca pues nos podemos acordar por ejemplo de nombres como hayek mises este que son de los más reconocidos en el área de temas vaya la redundancia de valor de valor económico entonces vamos a partir del hecho en el valor precio en lo tradicional si lo vemos desde el punto de vista keynesianista otro tipo de escuela nosotros le ponemos el precio a un producto a partir de los insumos o sea si por ejemplo voy a crear un producto x y yo necesito los insumos a b c d e yo sumo los valores de ellos a partir de eso le asignó un valor más en el cual voy a asignar el valor ganancia se lo podemos llamar de esa manera y de esa forma pues definimos el producto tal su precio costo bajo bajo costo es este y sobre eso ya lo metemos al mercado pues vamos a cambiar esa lectura y lo vamos a ver desde otro punto de vista la escuela austríaca no le interesa eso la escuela austríaca se de pensemos bien la estructura de la escuela austríaca dice de que para definir el precio de un producto o un servicio quien lo establece es el mercado estamos hablando de libres economía donde el mercado el enfoque es el mercado en lo cual este el mercado mismo bajo su naturaleza estructura y todos aquellos elementos que definen un mercado pues asignan un precio a qué me refiero imaginémonos que de repente vámonos a un ejemplo clásico de ustedes en redes sociales quieren quieren vender un celular debajo de ciertas características que hace usted usted busca celulares del mismo de la misma característica y comienza a buscar precios o sea lo que hacemos es una comparación pero no nos interesa el valor real o el valor digamos que me podía generar los insumos con los cuales yo elabore ese celular no me interesa entonces yo comienzo a ser comparativo de precios y sobre eso yo establezco un precio es definido esa es la estructura que a veces este o por lo menos esta escuela propone y que tiene cierta lógica y en mi caso yo soy uno de los defensores de que eso es una forma de poder manejar valor en los diferentes productos en el mercado y si no veámoslo en otras situaciones si aquí viene un artista famoso por ejemplo y el artista famoso puede ser que a mi gusto personal yo no daría pero ni un dólar por irlo a ver pero otra persona si va a dar 100 dólares por ir a ver ese concierto entonces ellos asignan el valor de esa esa persona que va a ser mayoría si van a estar van a dar 100 dólares por ir a ver un concierto de un artista x entonces ellos están el mercado es quien le está asignando el valor o sea yo ahí no me interesa cuánto va el boleto cuánto es el alquiler de local cuánto me va a cobrar el el cantar o sea eso es lo de menos o sea quien establece el precio en género específico como lo vuelvo a aclarar es el mercado estos son tips grandes que quizás muchos desconocían pero les recomiendo que lean los libros la teoría del valor de de hayek es un libro este muy en realidad no es de no solamente habla de la teoría del valor es un libro de los libros de economía que hay que escribió él es de la escuela austríaca como lo comentaba hace un momento establece varios parámetros que cambian en sí la forma tradicional como nosotros queremos manejar el mercado eso hace más da un poquito más de libertades al consumidor o sea al al en el caso de oferta y demanda a que exista una revolución regulación donde el mercado es el que decide precios o sea nadie nadie altera el valor sino que es una decisión entre el vendedor y el comprador esta es una uno de los temas que pueden ustedes interesarle y que de alguna manera lo podemos aplicar ya en la vida real cuando queremos emprender asignar precios pues lo mejor es tratar de ver precios y sobre eso estimar y considerarlo a mi capacidad y eso nos va a permitir no solamente el hecho de tener precios competitivos sino que de alguna manera yo ya me voy a enfocar por ejemplo a asegurar la calidad de un producto o un servicio más que en la asignación del precio así que si les gusta el vídeo por favor no olviden compartirlo por favor suscríbase a aquellos que no lo han hecho y además hay que darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que hacemos semana a semana y en este día podemos ha hablado de un tema de carácter económico o financiero pero vamos a estar hablando de otros temas que van a ir apoyando estos son tips son pequeños pero que de alguna manera nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo